¿Qué es el Instituto de Transparencia e Información Pública? Para los habitantes de Jalisco y para todas las personas. Una herramienta que les permitirá solicitar con extraordinaria facilidad información para saber qué hace el gobierno de Jalisco, cómo lo hace y cuánto cuesta lo que hace todos los días desde cualquier punto de Jalisco, de México y del mundo. Con este convenio, el gobierno abandona una visión puramente local de su quehacer para asumir estándares y exigencias de calado nacional e incluso internacional. Porque Infomex representa hoy precisamente eso, un reto nacional, la demostración fehaciente de la voluntad del Estado todo para ejercer hasta sus últimas consecuencias el derecho de acceso a la información. Por eso la decisión del gobernador, Emilio González Márquez, es tan importante, tan valiosa y tan valerosa. El derecho de acceso a la información en Jalisco va en serio y no tiene marcha atrás. Enhorabuena, en verdad. Creo, señoras y señores, que en Jalisco estamos sentando un precedente que le importa a la República. Jalisco está enviando una buena noticia para el resto de las entidades y para todo el país. Enhorabuena otra vez y muchas gracias por su atención.